Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo Playtruck de un juego de WiiWare. Bueno, mientras me estoy haciendo Sonic Heroes, me dieron ganas de grabar este Playtruck de otro juego de SEGA para WiiWare. Uno corto, uno que es bastante corto, muy bueno. Vamos a jugar Sony 4 Episodio 1, versión de WiiWare. Ya vamos a empezar una partida sin Playtruck, ya con todas las esmeraldas conseguidas. ¿Por qué con todas las esmeraldas? Bueno, porque es muy difícil conseguirlas, así que bueno, Playtruck voy a hacer. Bueno, empezamos en la zona Splash Fibre. Splash Fibre. Acto 1. Comienza la aventura. Me había olvidado un poco. Bueno, lo estuve practicando antes. Antes de... para poder grabar, lo estuve practicando una vez más. Bueno, ya con Super Sonic voy a hacer esta partida. Ahí está. Bueno, sé que este juego también lo pueden descargar para PlayStation 3, Xbox 360 y para PC también. Pero yo puedo esta versión de Wii, por ejemplo. Me gusta más jugarlo en Wii. En Wii es mejor. La música está más buena en Wii. La calidad de la música. En serio. Muchos dicen que la música es mejor en PlayStation 3 y Xbox 360. Pero no, no es así. Yo digo que en Wii tiene mejor música. bien. Pasé el acto 1. Superé. Bueno, en este Playtruck van a ser dos zonas en un video. Como tres partes, más o menos. Serán cortas, fáciles. Bueno, los últimos niveles son un poco complicados, pero voy a intentar hacer lo que pueda. Voy a intentar que sean dos zonas. Eso sí, voy a hacer el episodio 1. El episodio 2 no lo tengo. En serio, no lo tengo porque, como ya sabrán, los fans de Sonic el episodio 2 no salió para Wii. Salió solo para PlayStation 3, Xbox 360 y para PC. ¿Y por qué no juego la versión para PC del Sonic 4 episodio 2? Porque necesito una computadora potente para poder jugarlo. ¿Por qué es HD? Sí, un juego. Como verán la música, el tema de Super Sonic de este juego está bueno. Sí, el tema de Super Sonic para mí es uno de los mejores que se hizo Sega. Sí, el tema de Super Sonic 4. Bien, en un minuto lo pasé. Bien, en un speedrun va a ser un poco este juego, este Playtruck. Bueno, con Sonic normal tardo mucho en pasarlo. Eso sí, en serio. Bueno, ahora Flash Heal, acto, que es... carrera, al Atarveser. El anterior se llamaba Acrobacios a toda velocidad. Ahora el Atarveser... Si, para mi esta versión es mejor esta de Wii que la de Playstation 3, Xbox 360. Si yo cuando tenga una computadora potente me voy a descargar Sony Generations, Sony y 4 episodio 2, todos así con gráficos HD. Bien, Super Sony. Como verán estos juegos, Sony que no es el moderno. El que el protagonista no es el clásico. Es el moderno pero con jugabilidad clásica. Bueno, como fue mi catáculo le añadieron a este juego. Una buena mejora le hicieron. Bueno, muchos pensarán si este, no sé si como es Sony 4, perdón. Es como la secuela de Sonic & Knuckles este juego. Si, este juego creo que es. La secuela no sé si directa de Sonic & Knuckles. Pero lo raro es que salió 16 años después de Sonic & Knuckles salió este juego. Eso es lo raro. Un juego, una cuarta entrega clásica de Sonic que haya salido 16 años después me parece muy raro. Bueno, jefe. Enfrentamiento con Dr. Eggman. Eggman es el villano principal como en todos los juegos de Sonic. En este no puede faltar. Ahí está en su Eggmobile. Ubi usa esa bola de mediodora. Lo que uso en el Sonic 1 de Sega Genesis Mega Drive, como quieran llamar. Y ahí cambia la música cuando le damos y él le ganamos. Termina destruido. Aluminado. Bien, ahí liberamos a los animales. El roto del jefe final. El Sonic. Muy bien. Bueno, voy a hacer dos zonas por video. Bueno, ahora... Casino String. Acto 1. Ciudad de León de la Deriva. Bueno, este casino... Un casino no puede faltar en este juego. Bueno, en este juego son cinco zonas. En total. Ay. Es que ese Badnik. Esos Badniks habían aparecido en Sonic 2. Sí, esta zona se parece a Casino Knight. De Sonic 2. Se parece. Bueno, el Sonic 2 lo voy a resubir dentro de unos días. No sé cuándo. Pero pronto. Espero que pronto pueda resubirlo. Así mejorado. 06. Viva. Si se preguntaran también porque tengo muchas vidas... Es por la partida. Que gane muchas vidas en la primera vez Eso sí, no fue nada fácil conseguir En serio, no fue nada fácil conseguir las 7 esmeraldas Así que la verdad cuando fallaba con todos los intentos Me costó como un 50% de veces De intentos Fue conseguir las últimas esmeraldas Tengan cuidado que no se aplasten Bien, pase 2 minutos Sí, la verdad no fue nada fácil conseguir las esmeraldas Sí, cada vez que fallaba me calentaba La verdad, me calentaba como si estuviera Porque era raro, yo lo había practicado una vez Como dos veces Como la primera una vez sola, la gané y es raro Bueno, ahora casi me estoy Camino a ti pecar Sí, es raro, ¿por qué? ¿Por qué me fallaba el juego? Bueno, este es un nivel perfecto para conseguir vidas Es perfecto para conseguir hasta 2, 3 vidas Muchas Hasta 10 vidas por el conseguir en este nivel Exacto, el viendo las cartas Si sacan 3 cartas por la cara de Sony Quedan haber una vida Extra Bueno, y tal vez no quise hacer este juego Porque casi no hay ningún let's play en este juego Tampoco hay let's play en español Super Sony, le toca Bien Y podemos jugar En una fila de cartas También Sería de vidas Estoy sacando Como a 3 vidas juntas Para que A toda velocidad Gané Sí, este es un buen nivel para conseguir vidas Si se quedan sin vidas vuelvan a este nivel y pueden sacar muchas vidas. Cuidado. Hay que tener cuidado que no los aplasten. Aunque sean Super Sonic, si los aplastan, como en todos los juegos 2D de Sonic, pierden una vida. Este es un nivel perfecto para conseguir vidas. Esos son los tokens. ¡Uy, casi me caí! ¡Bien! ¡Ey, voy bien! En este playtruck... Acto 3. Tensión en el casino. Y los cañones aparecen. ¡Qué buena música! Este juego casi muchos les trae recuerdos de la época de Mega Drive a muchos. Al Casino 9. Que se parece, sí, a la zona del Casino 9 de Sonic 2. Si, de esta versión de Wii casi no hay Wii, let's play. Tan casi nada. De esta versión de Wii. En español. Solo en inglés lo encontré en YouTube. Ya que todos los trailers casi son subnormales, que no saben jugar a otra cosa, a juegos clásicos. Siempre jugando todo el tiempo GTA, Pro Evolution Software, todos juegos de mierda. Bueno, que abuden para mí. Bueno, yo no estoy en contra de Pro Evolution Software. Pero si te gusta, bueno, es tu opinión. Esa es mi opinión. Por esas salas de fútbol. Si te gusta, bueno, esa es mi opinión. Eso significa que la odio. Esa sala. Esa sala. Las salas de fútbol. Lo que no me gusta es que los gamers lo ponen todo el tiempo al fútbol. Bueno, porque yo no soy tan fan del fútbol. No soy muy fan, no me gusta tanto. Pero hay muchos Sony a este juego, al fútbol. Y de Sonic casi no hay... Muchos fans. Hay más fans de Mario. Bueno, mitad, mitad. Pero bueno, Sonic se está yendo un poco a la luna. Muchos piensan con el nuevo diseño de Sonic Boom. Dentro de unos días voy a hacer un video que le defensa a Sonic Boom. Porque he visto muchos videos que del nuevo diseño de... Se están quejando muchos gamers del diseño de Sonic. Así que bueno, que lo voy a defender a ese diseño. Para mí no está mal el Sonic Boom. Hay que acostumbrarse. Si a algún personaje le cambian el diseño. Porque bueno... Muchos piensan que Sonic... La saga de Sonic va a desaparecer como le pasó a Crash. A Crash Bandicoot. Que después del último juego del... Que era el Coco Maniaco. Se le hicieron de la saga. Los creadores. De eso seguramente lloraron. Muchos fans de Crash. Porque bueno, si a él no lo dejó morir. Esa buena saga. Bien. La superé... Sin problemas. Esta fase. La superéctrica. Bien. Y ahora el jefe. Son tres actos más el jefe. En cada sola. El fiestor del Dr. Eggman. Bueno, como verán, estuve subiendo más juegos retros. Que... Tanto retros como modernos. Se calientan. No, 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 no. Cuando lo derrotamos. Bien. No. Bueno. Hasta aquí va a ser este... Esta parte. Ya jugué dos zonas. Y bueno. Nos vemos en la próxima parte. Donde vamos a hacer las zonas Lost Labrind. Y... Mad Fier. Vamos a hacer las otras dos zonas. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Gente de YouTube. Nos vemos. Chau.